Batapang es una ciudad muy pequeña a la que puedes llegar en pocas horas desde siempre por carretera o aventarte un trayecto de cinco horas por el río. Esta última opción te brinda la oportunidad de conocer los pueblos flotantes. Es curioso porque todo se realiza sobre el agua. El transporte también es interceptado sin que nadie toque tierra. Esta es una excelente forma de conocer la realidad de la cotidianidad camboyana. Este lugar olvidado del turismo se encuentra entre Nongfen, que es la capital de Camboya, y los templos de Angkor. Si lo incluyes en tu itinerario, dedícale un solo día. Pues ya me encuentro en Batapang. Esta es la segunda ciudad más importante comercial y de población de aquí de Camboya. Pues, esto parece como almeja. La verdad es que saben muy ricos, saben muy raros. Y esto parece cucaracha. La verdad no sé si probarlo, pero... Pues me voy a echar una brocheta de estos. Y pues bueno, viscosos, pero sabrosos. Pues miren, la neta hay contenedores de basura en donde no sabes si es el contenedor de basura o es el caldero para la pócima de alguna bujilla que ande por aquí. La cercanía con Tailandia le da importancia económica a esta ciudad. Sin embargo, notamos la realidad de un país pobre, aunque sus estructuras religiosas parecieran estar fuera de contexto. Las fachadas de muchos edificios indican la presencia francesa en algún momento de su historia. Bueno, este es el osalito donde me estoy quedando. Estoy compartiendo habitación con otras 12 personas y pues bueno, no sé si en realidad está en el centro de Batapang porque la ciudad está un poco confusa. Bueno, las cabinas te dan hasta cierto punto un poco de privacidad. Solamente tenemos un baño que compartimos todos, lo cual no es tan práctico. Pero bueno, por el precio la verdad es que no me podía esperar nada más. El clima está bastante bien. Bueno, en la ciudad está bastante caluroso. Aquí en la habitación está bastante cómodo. Están un poco peligrosas, están un poco altas. Si te caes, sí te das un buen trancazo que te duele. Solo voy a estar aquí una noche. Este es el osalito. No se los recomiendo. Pues estoy en una de las pagodas, pues digamos que es la más grande de Batapang. Está un templo justo al lado y ya me explicaron la diferencia. El templo es para los que profecen la creencia hindú. Y la pagoda es para los que profesan el budismo. Entonces, pues hay ahí la diferencia entre una pagoda y un templo. Una de las anclas turísticas de Batapang es su famoso tren de bambú. La verdad, el nombre dista mucho de lo que es. Consiste en un marco de madera de 3 metros de largo aproximadamente, cubierto con listones de bambú ultraligeros. Un motor de gasolina da potencia a las ruedas traseras por medio de cintas. No es nada sorprendente, pero el recorrido te brinda una serie de paisajes bonitos y una experiencia diferente. ¡Haló! Es una sola vía. Entonces, cuando los trenes se encuentran, pues alguno de los dos tiene que ceder. En nuestro caso, pues creo que llevamos nosotros la preferencia. Así que se tuvieron que bajar. ¿La segunda vez? La segunda vez. ¿Qué más? Lo siento. Es un recorrido de 14 kilómetros hasta acá. Bueno, llega. En cuanto llegamos, bueno, esperamos a ver más. El tren gira anualmente y pues retornamos. Lo desarman porque solo es la plataforma. Viene con herrería, bambú y pues bueno, los rieles. Pues va medio rápido, ¿eh? La verdad es que siento que si en algún momento se descarrila me voy a lastimar mucho. Pero no, al parecer no han pasado ningún tipo de accidentes aquí. Y la verdad es que el recorrido es bastante rico. Con el calor y el airecito, pues se sienten sabrosos. Pues venden como brochetas aquí de huevo, pero miren. No me queda claro si es el huevo o ya viene como que parte del pollito. Pero pues lo voy a probar, a ver qué tal. No estoy muy segura de que sepan, pero bueno, los voy a probar, ¿no? Estoy aprendiendo a decir gracias en camboyano. Y bueno, las palabras son un poco confusas, pero creo que es... Es gracias en camboyano para que se lo sepan. Y bueno, se ve raro, ¿no? Se entra bien. No me está gustando mucho. No me gusta mucho. Sabe como cuando estás haciendo el caldo de pollo y el aroma que suelta así como que se queda al final cuando se está enfriando. A eso sabe. Pero tengo hambre. Bien, pues vamos por nuestros siguientes 14 kilómetros. No me queda claro si son 14 y 14 o 7 y 7. Pero bueno, ya vamos por el segundo trayecto. Digamos que de vuelta aquí haces como que una parada para comer y probar algunas cosas nuevas. Entonces pues ya, vamos de regreso. Muy rico todo, excepto el huevito. Como que no me lateo mucho. Esta es una comida típica camboyana que se llama kralan. Básicamente son palos de bambú rellenos con frijoles y arroz pegajoso a la parrilla en fuego abierto. Tiene un toque dulcezón. Se envuelve en el bambú. Ella lo está preparando. Y la verdad es que sabe rico. Sabe muy rico. Esta es una ciudad de contrastes. A pocas distancias puedes ver cosas bonitas, otras no tanto. Lugares llenos de caos y otros aislados. Tranquilos, pero que además guardan secretos terribles. Tres años, ocho meses y 20 días bastaron al régimen de Pol Pot para aniquilar casi al 25% de la población camboyana. Aquí fue en su momento una cárcel donde los Gémeres Rojos concentraban a la población para asesinarla en uno de los genocidios asiáticos más terribles de la historia. Bueno, estas personas se encargaban de matar a toda la familia, incluidos los bebés. Digo, matan a todos y no pueden dejar ni siquiera al bebé porque el bebé después se convierte en hombre y pues el hombre busca después venganza. Entonces la forma de acabar, digamos de raíz con todo, pues era matar incluidos a todos, bebés incluyendo. Este es un monumento en recuerdo de aquellas víctimas. Básicamente es una narración gráfica de lo sucedido aquí, en donde los niños de 3 y 9 años perdían la vida de maneras indescriptibles. Cambiando radicalmente de tema, la preparación de los rollitos primavera es todo un arte. Todo comienza con el papel arroz, el cual se obtiene después de pelar y moler el arroz previamente secado al sol. Se pone a hervir y aquello que se va filtrando sirve para preparar una especie de crepa, la cual se pondrá a secar al sol dándonos así muchas hojas de papel arroz, que en Camboya se vende como en México se venden tortillas. Con esto listo, el rollito primavera es una de las cosas más comidas aquí. Y pues así son como lucen los verdaderos y frescos rollitos primavera. Ah, yo lo siento por ustedes, pero chequense eso. Cuando busqué las primeras imágenes de Batabang salió esta imagen La verdad es que es una de las pocas cosas por las que venía a visitar este pueblo Verlo en persona la verdad es que es fantástico El contexto no es muy bueno porque la verdad se ve bastante deterioro Pero eso lo ves prácticamente en toda la historia real de Cambodía Sin embargo las estatuas, el color y el demás Es una imagen fenomenal Debo decir que el interior es algo decepcionante Pues parece una bodega abandonada de santos Pues vean lo que está aquí es serpiente y rata Todo parece indicar que sabe a pollo Sabe a pollo Pues ahora le toca a la serpiente a ver Se ve rara No tiene mucha carne pero... No tiene mucha carne pero... Comienzo a adentrarme en uno de los lugares más escalofriantes de todo Batabang La cueva de los asesinatos Esta es la cueva de los asesinatos Y pues bueno Hasta 10.000 personas se llegaron a ejecutar aquí Los dejaban caer desde arriba Vivos por supuesto con las manos atadas a la espalda Y después bajaban Y pues bueno, se enterraban lanzas en la cabeza De alguna forma rematarlos y dejarlos asegurarse de que estuvieran muertos 10.000 personas es increíble Y parte de los restos que estaban encontrados, pues bueno, están al fondo Con, bueno, las friaveras y los huesos de estas víctimas ¿Y los están ya? Ya ¿Y los están mandando por aquí? Resulta espeluznante imaginar que esto hace algunos años estaba lleno de cadáveres Que los cámaras rojos dejaban aquí Cadáveres de la población civil de Camboya Las cuevas hoy día están abiertas al turismo Son majestuosas y son uno de los lugares más apartados y tranquilos de Batabang Las imágenes de Visnú para ellos lo convierten en un lugar santo Para mí sus deidades le dan un toque aterrador al sitio Para terminar el día y mi visita a este lugar Me doy cita a uno de los espectáculos naturales más impresionantes Día a día y de forma muy puntual Millones de murciélagos salen perfectamente coordinados para adueñarse de la noche Mira, pues ya estoy aquí esperando la salida de los murciélagos de aquí La realidad es que son 3 millones de murciélagos que van a salir en aproximadamente unos 10-15 minutos más Se la pasan molando toda la noche para alimentarse Y regresan a las 4 de la mañana por los 4 o 5 de la mañana Pero esto pasa todos los días, todos los días del año Y pues no me puedo ir de aquí sin perdérmelo Multifacto y 약간 de munición Bueno, primero nos vemos el día Gracias por ver el video.